Maestro Juan José, siendo el maestro Luis Ángel Ramírez Alzate, un compositor moderno, ¿cómo construye su música a partir del estilo romántico? Bueno, mi papá fue un músico que creció escuchando los grandes compositores de música clásica. Para mí la principal razón está en que él escuchaba a los compositores románticos de la época. Eso nutrió su capacidad, su formación intelectual y plasmó en sus obras toda esa armonía, toda esa dulzura, toda esa parte emocional que se necesita para ser parte de la escuela del romanticismo. ¿Qué características tiene el maestro como un compositor romántico? Bueno, mi papá, al escuchar la música del maestro Luis Ángel Ramírez en los acordes, uno escucha la dulzura en cada uno de los acordes que utilizaba, en los enlaces armónicos, la línea melódica siempre lo caracterizó por ser muy tierno. Mi papá compuso obras dedicadas, digamos, a mi mamá, a nosotros los hijos, o al paisaje que disfrutaba tanto, al medio ambiente, y siempre en las líneas melódicas de él se notaba, transmitía la dulzura y la ternura, que siempre como ser humano también fue él. ¿Cómo podíamos considerar los géneros que compuso y para qué formatos musicales? A ver, mi papá terminó siendo director de banda, pero se inició primero la música religiosa, como corista en las parroquias, al lado de mi abuelito. Entonces él recibió mucha influencia de mi abuelo y ambos, a su vez, recibieron mucha influencia de Juan Sebastián Bach, de Mozart, y toda esta información de los grandes compositores nos plasmaron cantando música religiosa. Me parece a mí que después de eso, quemó esas etapas, o cambió más bien de etapas, y se dividió a la parte de bandas en los municipios antioqueños, recibió otra influencia, otra información, y finalmente terminó escribiendo en formato de banda sinfónica. Lo que quiero decir con esto es que mi papá primero escribió música para órgano, para piano, y luego escribió música para banda sinfónica. Esta es reiterativa, profesor, pero ¿por qué se interesa en las bandas musicales y en componer música para ellos? Desde muy niño creció en este ambiente también de las bandas, porque mi abuelito, Miguel Ángel Ramírez Gómez, también fue director de banda en Antioquia. Entonces mi papá me contaba que desde pequeñito lo llevaba a la banda, y lo primero que tocó fue un barítono en si bemol, cuando mi papá era niño, tocó un barítono en la banda de Cisneros Antioquia. Y luego ya se fue a Medellín a formarse de capacitarse, pero siempre estuvo vinculado por mi abuelito Miguel y por la familia de mi abuelito en Antioquia. Y ahí que vienen las raíces del abuelo, del padre, y yo hoy en día que también predicaba a las bandas, todas las embueñas se debían a la niñez de mi padre. Maestro, ¿cómo manejaba el maestro Luis Ángel Ramírez Alzate las tonalidades? Y sobre todo en el gran Capetos y Platanales. Bueno, esta obra es un homenaje al paisaje de la tierra, de la hermosa tierra quimiana. Y mi papá fue un enamorado de los paisajes, del Capeto, de todo lo que veíamos. Y imprimió con su romanticismo, con sus líneas melódicas, Capetos y Platanales, es un pasillo que la primera parte, las dos primeras partes las escribió en si bemol mayor. Y básicamente él utilizaba, pasaba del primero al cuarto grado, de forma muy fácil. Por ejemplo, pasó de si bemol a mi bemol, la última parte que es donde me parecía a mí, armónicamente utilizó acordes más, que llevan más al romanticismo, más a la dulzura de la música colombiana. En el ámbito coral y sacro, ¿cuál fue el aporte del maestro y cuáles las características de esta música? Bueno, mi papá compuso la música que se interpretó en el TV1 de creación del departamento del Quindío en el año 1976, en versión en español. Pero aparte de eso también, como fue criado en un ambiente familiar muy católico, escribió tres años a la Santísima Virgen, mi papá escribió villancicos, motetes. Con base en toda la información que él había recibido, le aportó también mucho a la música sacra y a la música clásica del mundo.